Y esto es otra ronda más, del que representa a San José Buenavista, Guerrero, Luis Enrique, y el famoso Sayayin. Dime lo que quieras, pues de cualquier manera, no daré un paso atrás, no puedo ya descansar. Y no es suficiente, ir constantemente a este corazón, que solo quiere amarte, solo quiere que lo quieras. Si es pecado, voy a ser un pecador, pero en las alas de tu amor, quiero volar. Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Voy a robarte tu Ese amor Ese amor Y esta canción va dedicada para ti, Lesslie Lucas, de parte de Iván Ramírez, con amor. Dime lo que quieras, pues de cualquier manera, no daré un paso atrás, no puedo ya descansar. Dime lo más suficiente, ir constantemente a este corazón, que solo quiere amarte, solo quiere que lo quieras. Si es pecado, voy a ser un pecador, pero en las alas de tu amor, quiero volar. Hasta la cima del cielo Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Voy a ser un pecador, voy a ser un pecador, voy a robarte tu En Santa Cruz Guerrero En Santa Cruz Guerrero, de parte de Villa de Sayayin Amén 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 Gracias por ver el video.